Ahora vamos a continuar con la recarga táctica. Antes de poner el ejemplo de recarga táctica, me interesa mencionar cuándo se utiliza una recarga táctica. No se utiliza en medio de un enfrentamiento. La recarga táctica está diseñada para utilizarse después de que el enfrentamiento sea terminado y la función es la de sustituir un cargador semivacío por uno completamente ya. ¿Cómo se genera este movimiento? Estoy aquí, vengo. Termino mi enfrentamiento. Estoy en esta posición. Hago mi escaneo. Regreso. Veo que no pasa nada. Extraigo mi cargador. Inserto uno que está completamente lleno. Y estoy aquí completamente listo para enfrentar una nueva amenaza si se me llega a presentar.